Hola, probando, un, dos, adiós, por favor. El secreto que ahora no puedo pasar sin él es la limpieza facial diaria por la noche. Yo creo que los años que estemos por aquí hay que intentar hacerlo lo mejor posible. O sea, yo con 10 años, con 9, con menos, fabricaba mascarillas en casa. En Estados Unidos las celebrities estaban con el doctor Perricone, doctor Perricone. Te voy a ser muy franca, creo que es una inversión lo que haces cuando compras una crema. Ahora estamos hablando del pro-aging, también de intentar envejecer de una forma inteligente, natural, saludable. O la alimentación, por ejemplo, que yo sé que es tan importante para Perricone, pues procuro hacerla mejor de lo que lo hacía. La ciencia que hay detrás, el valor que le daba al proceso del envejecimiento. En una máxima que me encanta del doctor Perricone, que es el envejecer bellamente, me parece una frase maravillosa.